Los archivos del terror Hoy presentamos Los 10 peores asesinos seriales de todos los tiempos Segunda parte Con esta segunda entrega Completamos el top 10 De los peores asesinos seriales de todos los tiempos Y de todo el mundo Todos y cada uno de ellos Son de lo peor que ha caminado sobre esta tierra Y sus tremendos crímenes Han provocado horror E incredulidad en todo el planeta Sigamos con el countdown Y empecemos con el Puesto 5 Pedro Alonso López Pedro Alonso López Nació en Benadillo Tolima, Colombia El 8 de octubre de 1948 Era conocido como El monstruo de los Andes Es un asesino en serie colombiano Que, tras su captura en 1980 Confesó el asesinato De más de 300 niñas y jóvenes En Colombia, Ecuador Y Perú No se puede establecer con certeza El número de asesinatos Ya que buena parte de los cuerpos No aparecieron Los actos violentos Se llevaron a cabo en regiones aisladas Motivo por el cual No se cuenta con cifras fiables Sin embargo En su confesión a los investigadores Reconoció haber asesinado A por lo menos 110 muchachas en Ecuador 100 en Colombia Y muchas más de 100 En Perú Y ayudó a ubicar Un campo En Ambato, Ecuador Donde se hallaron 53 cuerpos Cuatro cuerpos más Se encontraron en otros lugares Y en otros puntos señalados Por él mismo No se pudieron hallar restos humanos Si se da crédito a su versión Pedro Alonso López Es el asesino en serie Que más asesinatos ha cometido Pedro Alonso López Nació en 1948 En el municipio de Venadillo Tolima Y a los seis meses Su madre se mudó a Santa Isabel En plena época de la violencia Periodo de guerra civil No declarada Que provocó cerca de 200.000 muertes Era el séptimo De un total de 13 hermanos Hijos de una prostituta Venilda López de Castañeda Y tuvo una infancia infeliz Por la violencia del ambiente El excesivo control de su madre Y la ausencia de la figura paternal Su padre Megdardo Reyes Fue asesinado seis meses antes De su nacimiento Vivían en una única habitación Con cortinas como separación Por lo que él y sus hermanos Oían las interacciones de su madre Con los clientes En 1957 Con nueve años de edad Fue sorprendido por su madre Intentando mantener relaciones sexuales Con su hermana menor Y fue desterrado de la casa Vagabundió en estado de indigencia Como habitante de la calle de Bogotá Y fue abusado sexualmente A la edad de 12 años Fue adoptado por una familia estadounidense Pero una nueva agresión sexual Por parte de un profesor Le hizo huir de nuevo Y volver a las calles En 1969 Y con 21 años de edad Fue encarcelado por hurto Y en prisión Fue abusado por tres presos Decidió no volver a ser una víctima Y los asesinó días después Como fue declarada defensa propia Solo se le añadieron Dos años de condena A su salida de prisión En 1978 Pedro viajó extensamente Por todo Perú Durante este tiempo Él más tarde lo reconoció Había empezado a atacar violentamente Y asesinar a por lo menos 100 niñas Y muchachas jóvenes De tribus locales Por toda la región Dijo buscar a las que tuvieran Mirada más inocente Y abordarlas de día Porque pensaba que de noche Desconfiarían Fue imposible verificar estas denuncias Pero lo que sí se sabe Es que fue capturado Por un grupo de ayacuchanos En el centro sur del Perú Mientras intentaba secuestrar A una niña De tan solo nueve años de edad Los ayacuchanos Le despojaron de sus ropas Pertenencias Y lo torturaron Durante varias horas Antes de decidir Enterrarlo vivo No obstante Tuvo la suerte de su lado Porque un misionero americano Intervino Y convenció a los captores Que el asesinato Era impío Y que debían entregar a Pedro A las autoridades Ellos consideraron Esta posibilidad Y entregaron a su prisionero A la policía Pero por desgracia Las autoridades judiciales Y policiales peruanas No quieren perder el tiempo En investigar las denuncias Procedentes de las pequeñas tribus Y el gobierno peruano Deporta a Pedro A Ecuador En su retorno a Ecuador Pedro empezó a viajar Alrededor de la región Incluso frecuentemente Se detiene en Colombia Las autoridades Pronto empezaron a notar Un aumento En los casos De personas desaparecidas Más concretamente De muchachas jóvenes Sin embargo Rápidamente Estos concluyeron Que se estaba produciendo Debido al crecimiento De la demanda De esclavas sexuales Y trata de mujeres En abril de 1980 Una riada Inunda Ambato En Ecuador Y esto causó Que las autoridades Tomaran de nuevo El caso de las personas Desaparecidas Las rabiosas aguas Desenterraron Los restos De cuatro niñas Si bien A los especialistas Les fue imposible Determinar las causas De las muertes Concluyeron En que los cuerpos De las muchachas Que habían encontrado Habían sido escondidos Por alguien Deliberadamente Para tratar De que no fueran Descubiertos Días después De la riada Una mujer De la localidad Carbina Poveda Se dirigía A realizar Sus compras A un supermercado Local con su hija Marie De doce años De edad Cuando un hombre Desconocido Intentó raptar A la niña Carbina Pidió ayuda Para detener Al hombre Que trataba de huir Con su hija En brazos Comerciantes Locales Acudieron Rápidamente A prestar Su ayuda Capturaron Al hombre Antes de que Pudiera escapar Y lo retuvieron Hasta la llegada De las autoridades Pedro se encontraba Muy tranquilo Cuando la policía Llegó a la escena Cuando regresaron A la comisaría Principal Con su sospechoso Su primera conclusión Fue que tenían A un loco En custodia Una vez En la oficina Principal De la comisaría Pedro se negó A cooperar Con las autoridades Y permaneció En silencio A todas las preguntas Del interrogatorio Los investigadores Pronto se dieron cuenta De que tendrían Que emplear Una estrategia Diferente Para hacer hablar A su sospechoso Entonces Uno de los funcionarios Sugirió Que llamaran A un sacerdote El padre Córdoba Gudino Que conoció En prisión Y mantuvo Conversaciones En una celda Con Pedro El diseño De la estrategia De la policía Era que el padre Gudino Se ganara La confianza Del sospechoso Y que este Reconociera Sus crímenes Al momento Pedro empezó A hablar Y al día siguiente Ya había revelado Actos tan repulsivos De violencia Que el padre Gudino No pudo Oír ninguno más Y pidió Que le sacaran De la celda Las siguientes Y breves Entrevistas Con el padre Gudino Proporcionaron A los investigadores Pruebas Contra Pedro Acerca de las Recientes Evidencias De asesinatos Y maltratos De cualquier modo Nunca se supo Nada más De las declaraciones E investigaciones Acerca de estos Asesinatos Lo que sí Es conocido Es que en 1980 Pedro Alonso López Fue declarado Culpable Del delito De múltiple Asesinato Y fue sentenciado A 16 años De cárcel Que en aquella época Era la pena máxima En Ecuador Cuando se le preguntó Qué hacía Con las víctimas Explicó Que primero Violaba a su víctima Y luego la estrangulaba Mientras miraba Fijamente sus ojos Según sus palabras Quería tocar El placer Más profundo De la excitación Sexual Antes de que Su vida Se marchitara Robert Ressler Investigador Criminalista Del FBI Dijo una vez Los asesinos Múltiples Muy a menudo Se deben a obsesiones De algún género Relacionadas Con sus madres Una relación De odio En idioma popular Estas madres Habitualmente No eran candidatas A la madre del año El hilo común Parece ser El elemento sexual Madres que tienen Muchos compañeros sexuales Y el hijo Es sabedor de esto Por supuesto Los niños De prostitutas Son los más Probables prototipos Si se les expone A este tipo De conducta Agresiva Y desentendida Por parte De la madre Pedro estuvo preso En Ecuador Hasta 1994 Y fue entregado A las autoridades Colombianas Por pedido De extradición Donde fue recluido En un hospital Psiquiátrico Años después En 1998 Es declarado Sano Y dejado En libertad Según un documental Del canal Bio De la cadena A&E Se ha llegado A emitir Un pedido De búsqueda Localización Y captura A la Interpol Desde el año 2002 Al momento No se sabe De su paradero Actual Aunque durante Su detención Un grupo De padres De víctimas Habría prometido Hacer justicia Por mano propia Si Alonso López Salía nuevamente En libertad Se presume Que fue ejecutado Ilegalmente En todo caso No se ha vuelto A saber nada Del monstruo De los Andes Su madre Está segura De que sigue vivo Pues Según cuenta Siempre que alguien Cercano a ella Sea muerto Su espíritu Se le ha revelado Cosa que no Ha ocurrido Con Pedro La Interpol Lo busca Desde el año 2002 Por el asesinato De 350 personas Se presume Que la última vez Que lo vieron Fue en Florida Blanca O Bucaramanga En el departamento De Santander En el año 2010 En el año 2012 En la ciudad De Tunja Capital del departamento De Boyacá Ocurrió El homicidio De la niña Andrea Marcela García Buitrago Y en el año 2013 Un programa De televisión Dijo que El monstruo De los Andes Era un posible Sospechoso Debido a las similitudes Del crimen Con el asesinato De Flor Alba Sánchez Su primera víctima Lo cierto Es que nada más Se supo Del monstruo De los Andes Y su paradero Puesto 4 Tag Veram Tag Veram Nació en 1765 Y era el líder Del culto Taghi En India Fue uno de los asesinos En serie Más prolíficos De la historia Y también Uno de los que Menos se sabe Se le atribuyen Hasta 931 víctimas Entre 1790 Y 1840 Una gran cantidad Con el rumal Que en Indy Significa pañuelo Un trozo de tela Amarilla De uso ceremonial Usada en este culto Para el estrangulamiento Ritual Veram Fue ejecutado En 1840 Por ahorcamiento James Patton Oficial de la compañía Británica De las Indias Orientales Quien trabajaba En el departamento Tags Y Dacoitis Escribió Un manuscrito Sobre los Taghi En la década De 1830 Allí Cita a Veram Diciendo que él Habría estado presente En 931 asesinatos Que había estrangulado Con sus propias manos A cerca de 125 hombres Y que había visto Ser estrangulados A 150 más Puesto 3 Guils de Reis Guils de Montmorecy Glaval Varón de Reis Llamado Guils de Reis Nacido en 1405 Fue un noble francés Del siglo XV Que luchó En los años finales De la Guerra De los Cien Años Junto a Juana de Arco Fue juzgado Y ejecutado Entre otros motivos Por los casos De abuso sexual Y asesinato Que cometió Hacia centenares De niños Y adolescentes Consiguió convertirse En mariscal de campo Tras su participación En la guerra Y amasó Una gran fortuna Pero su buena fama En los pueblos franceses Se vio truncada Cuando se descubrieron Las atrocidades Que había cometido Con cientos de niños Y niñas En una corte Formada por brujos Alquimistas Videntes Y adoradores Del diablo Se dice Que podía poseer Una mentalidad Psicopática Originada En su infancia Y que podía Haber sufrido Una gravísima Esquizofrenia Fue un aristócrata Que utilizó Su gran fortuna Para dar rienda Suelta A sus fechorías Este hombre Impulsivo Cuyos crímenes Contradecían Su exacerbada Fe y creencia Cristiana Que seguía La frase Del pregón Pascual Félix Culpa Traducido como Dichosa culpa Y que tuvo Un anhelado deseo Del perdón De Dios Inspiró A Charles Perrault A la hora De explicar La historia De barba azul Fue calificado Como un niño Con poder Acusado De ser Un monstruo Esencialmente Infantiloide Y de tener Un carácter Arcaico En sus juicios De Reis Dijo que había Actuado según La naturaleza Que le habían Impuesto Los astros Y que no podía Controlarse Era culto Aunque no Reflexivo Ávido De riquezas Pero despilfarrador Gills Se entregó A los más Locos dispendios Para satisfacer Sus más Caros caprichos Tenía pasión Por todas Las artes Especialmente Por la música Se exacerbaba Con los cantos Gregorianos Llegando Al éxtasis Se oía decir Que se había Escuchado Una hermosa voz No descansaba Hasta conseguir Llevar a su servicio A quien la poseía Por muy lejos Que estuviera A los cantores Contratados Los sugestionó Haciéndoles Partícipes De sus fechorías Y crímenes Poseía Muchos órganos De toda clase El sonido De este instrumento Le producía Tal enajenación Que se los hizo Construir portátiles Para que lo acompañaran En sus menores Traslados Consiguió En su exaltación Religiosa Ser nombrado Canónigo Y se rodeó De una comitiva De 50 eclesiásticos Junto con 200 soldados De caballería Cuya sede Se encontraba En la capilla De los santos Inocentes En Mashkul Por otra parte Todo el que acudía A él Disfrutaba De su generosidad El extranjero Era bien recibido Cualquiera Fuese su condición A cualquier hora Del día O de la noche Tenía hospitalaria Mesa Y era raro Que abandonase Su mansión Sin salir colmado De dones En especies O en metálico Gastaba dinero En ostentación Para recuperar El prestigio Que iba perdiendo Realizaba Grandes banquetes Gastó La mayoría De su fortuna En obras teatrales Y en fiestas Para procurarse El dinero necesario Tuvo que recurrir A numerosos arbitrios Y ruinosos contratos Logra la colaboración De aposentadores Burgueses Y mercaderes Que le adelantan A un interés usurario Las sumas Que Por una generosidad Neurótica Se le funden Entre los dedos Y se hunden En un abismo Sin fondo En 1437 Vendió Excelentes propiedades A Juan V De Bretaña Por unos escasos 100.000 escudos Gills Se aproximaba Al momento En que se anuncia Amenazadora La ruina inevitable Sus cofres Estaban vacíos Su crédito Agotado Los que le habían Rodeado En las horas dichosas Presintiendo el desastre Se alejaban de él Ante esta situación Se vuelve Hacia el esoterismo Buscando En la alquimia El modo de fabricar El oro Que le falta Se interesó Por el secreto De la piedra filosofal Se rodeó De negromantes Y alquimistas Y finalmente Cayó En manos De un embaucador Fiorentino Llamado François Perlati Quien le aseguró Que llenaría Sus arcas Gracias a la magia negra François Perlati Aseguró A su señor Que en una de sus invocaciones Había visto cerca de él Al demonio Pero que esta aparición Fantástica Se desvaneció Sin que hubiera podido Pronunciar palabra alguna El crédulo mariscal Que tenía un pánico Atroz al diablo Aunque nunca lo veía Hizo caso de François Perlati Y mandó Que se redoblasen Los ensalmos Y los conjuros En ocasiones Perlati Salía herido Después de una De sus invocaciones Que siempre se realizaban En un cuarto escondido Causando en Gills Un pánico mayor Uno de los familiares De Gills de Reyes Dijo Es imposible Que el mariscal Salga bien De sus empresas Si no ofrece Al demonio La sangre Y los miembros De un niño A esto se unía Además Su voluntad De matar niños Para su disfrute Y placer personal En el transcurso De orgías sexuales Y etílicas En su afán Por procurarse víctimas Para sus sacrificios Servidores de Gills de Reyes Recorrían los pueblos Y las aldeas Buscando niños Y adolescentes Prometiéndoles Que los harían pajes En los castillos Del señor de Reyes Siempre en lugares lejanos Incluso En algunas ocasiones El propio Gills Con amabilidad Acudía personalmente A las casas De los plebeyos Para asegurar A los parientes De los niños Un prometedor futuro Sobre las víctimas Los padres No tenían más noticias Y si preguntaban Les respondían Que estaban bien Pronto la gente Se alarmó Y The Reyes Recurrió a los raptos Pero la gran locura Llegaba por la noche Cuando él Y sus esbirros Se dedicaban A torturar Vejar Humillar Y asesinar A los niños Previamente secuestrados Después de cada Sangrienta noche Gills Salía al amanecer Y recorría Las calles Solitario Como arrepintiéndose De lo hecho Mientras sus secuaces Quemaban Los cuerpos inertes De las víctimas El temor Se apoderó De los habitantes De los pueblos Los criados Tuvieron que ampliar Su campo de acción Con lo que El pavor Se extendía Más y más Hasta que las murmuraciones Se convirtieron En gritos Que llegaron A las más altas Autoridades Llegó a utilizar Varias de sus posesiones Para cometer Sus fechorías Una vez Se aprovechó De unos niños Que eran mendigos Y que fueron A pedir limosna Inocentemente A su castillo Gills Los violó Y desmembró Y una vez muertos Los abrazaba Fuertemente Y deliraba En otras ocasiones Se reía Ante los últimos Estertores del niño Y muchas veces Cortaba la vena yugular Haciendo brotar La sangre En algunas ocasiones Cuando asesinaba A una de sus víctimas Se arrepentía Y juraba Partir Hacia Tierra Santa Para redimir Sus pecados Pero al poco tiempo Volvía a cometer Las mismas atrocidades Durante Ocho años De terror Case parecía No vivir En el mundo real Rodeado De gran fastuosidad Y como si no Se diera cuenta De las brutales Acciones Que llevaba a cabo Según contó En el juicio Que se le hizo Junto con su Grotesca corte Cortaban las cabezas De varios niños Recién muertos Y hacían competiciones Para elegir Los rostros Más bellos Las cabezas Eran ensartadas En picas Y las iban Calificando Se llegó A contar Que estas calificaciones Las firmaba El mismo diablo Que un brujo Llamado Riviere Podía invocar Al demonio Al cual Le ofrecían En sacrificio Los órganos De los niños En continuadas Ocasiones Su hermano René Intentó salvar El patrimonio Familiar Que Gilles Estaba vendiendo Incluso Con la ayuda Del rey Logró Un edicto Según el cual No podía vender Más posesiones René Logró comprar Algunos De sus castillos Pero llegó el momento De que todo esto Acabó Y ese momento Fue cuando el obispo De Nantes Jan de Malstrad Investigó Las desapariciones De Bretaña Y vio Que no eran casuales Descubrió Los crímenes Gracias al hecho De que En plena depresión Gilles Vendió Uno de sus últimos Castillos El de Saint-Étienne De Memort Al tesorero De Juan V Geoffroy Leferron Gilles Se enteró De que Un primo suyo Quería comprar El castillo Y creyó Que Leferron No aceptaría La anulación Este Había dejado A su hermano Jan Un eclesiástico Al frente Del castillo Gilles En otro De sus impulsos Atacó La iglesia Donde Jan Celebraba misa Y lo secuestró Encerrándolo En Tifauches El ataque Fue conocido Por el duque De Bretaña Y por el propio Malestrade Juan V Mandó a su hermano El condestable Del rey A rescatar A Joan Leferron Mientras él Intentaría Apaciguar A Gilles Al final Gilles de Reyes Fue capturado El 15 de septiembre De 1440 Cuando se presentó A las puertas Del castillo De Mascul Donde estaba Entonces Gilles de Reyes Un grupo armado Al mando Del capitán Jean Lave Lave Iba acompañado Por el notario Robin Quilonet En nombre Del obispo De Nantes Portaban Órdenes Del duque Era el fin Gilles de Reyes Se entregó Junto con Sus compinches Frelati Blanche Henriette Y Pitú Y fue llevado A juicio El 19 del mismo mes Es decir Cuatro días después De su detención Empezó El interrogatorio Que continuó El 28 de septiembre Y el 8 11 13 15 Y 22 de octubre En el juicio Altamente detallado Y cuyos escritos Del siglo XV Aún existen Pasaba del insulto A los jueces Al hundimiento Más absoluto Fue encerrado En una prisión Acomodada Por su condición De noble Se declaró Al principio Inocente Pero en uno De sus trastornos De personalidad Que ya sufría De años atrás Rectificó Y se declaró Culpable Quedando el día 15 de octubre A su decir Muy arrepentido De lo que había hecho Finalmente El día 22 Ante los jueces Eclesiásticos Comandados por El obispo Sandbrook Documentó Todos los asesinatos Y las vejaciones Que practicaba A los niños Y jóvenes De entre 7 y 20 años Actuaciones pedófilas Rasgaduras Colgamientos del techo Por ganchos Decapitaciones Etcétera Dijo que Hasta había bebido La sangre De los niños Incluso Cuando estos Aún estaban vivos Que necesitaba Aquel goce sexual Y que escribió Un libro De conjuros Con la sangre De los supuestamente Asesinados Fueron confesiones Tremendas Y toda Francia Se convulsionó Ya que la gente No se creía Que uno de sus héroes Fuera un hombre Tan vil Se llegaron A constatar 200 víctimas Aunque probablemente Fueran muchas más Fue condenado Por asesinato Sodomía Y herejía Ante su desmentido Arrepentimiento Fue incluso Objeto de compasión De clérigos Y plebeyos Y se concedió La petición De que fuera Una comitiva Detrás de él Hacia su lugar De ejecución Finalmente El 26 de octubre De 1440 Gilles de Reyes Junto a dos De sus más Perversos colaboradores Habiendo rechazado La gracia real Que es el perdón De la pena Que se le extendía Por ser par de Francia Fue conducido Al prado De la Madeleine De Nantes Para ser ahorcado Sus restos Fueron enterrados Con solemnidad En la iglesia De las Carmelitas De Nantes A petición Del mariscal Puesto 2 Luis Alfredo Garavito Luis Alfredo Garavito Cubillos Nacido en el municipio De Génova Quindío En Colombia El 25 de enero De 1957 Es un pederasta Asesino en serie De niños Y agresor sexual Conocido como La Bestia O el Monstruo De Génova Según los informes De la Fiscalía General Garavito Asesinó a 172 Menores de edad De estos 138 Tienen fallo Condenatorio 32 Están en instrucción Uno En apelación Y uno Está para sentencia El organismo judicial Cree que fueron Más víctimas Debido a sus propias Confesiones Ya que a mediados Del mes de agosto De 2003 Admitió Haber asesinado A otras 28 personas 23 niños Y 5 adultos Entre estos últimos Se encuentra Un limpiabotas Con esto La cifra de crímenes Sería de 200 personas Sin embargo Se cree que Garavito Pudo asesinar A 300 personas más Entre niños Y adultos Además de cometer Asesinatos en Colombia Admitió Haberlo hecho En el exterior Más específicamente En Ecuador Y Venezuela Según la Fiscalía General De la Nación Colombiana Organismos judiciales Y la prensa especializada Garavito Es el segundo Homicida En serie del mundo En 2001 Fue sentenciado A 1853 años Y 9 días De cárcel La condena más alta De la que se tenga Registro En Colombia Aunque posteriormente Fue conmutada A 40 años Por su colaboración En la identificación De otros asesinos Seriales Y por su buen comportamiento En el penal Según su propio testimonio En su infancia Vivió la falta de afecto Y maltrato físico Por parte de su padre Y de otras personas cercanas Fue víctima De abuso sexual En 1970 A los 13 años De edad Por una persona Muy cercana A su familia Es el mayor De siete hermanos Hijo de Manuel Antonio Garavito Y Rosa Delia Cubillos Estudió hasta quinto De primaria En el Instituto Agrícola En el corregimiento De Ceilán Cerca de Tuluá Valle de Cauca Su cédula Fue expedida En Trujillo Valle de Cauca Como muchas familias De Colombia También fue víctima Del conflicto armado Ya que Luis Alfredo Garavito Cubillos Y su familia Fueron desplazados Por la violencia De la guerrilla Y el ejército Desde ese momento Comenzó a padecer Muchos ataques de ira Paranoia Y psicosis Debido a las fuertes Golpizas y torturas Que le causaba Su padre Entre ellas Ser quemado con velas Ser cortado Con navajas de afeitar Hasta ser atado A un árbol Para ser golpeado Con el estuche De un machete O un palo macizo Durante horas Incluso en una entrevista Afirmó que su propio padre Se acostaba a dormir con él Mientras presuntamente Lo violaba A los 14 años Fue echado de su casa Por su madre Debido a que intentó Acorralar a un niño De 5 años Para violarlo Según él Fue a esa edad Cuando descubrió Que tenía una fuerte Atracción sexual Hacia los niños Lo que lo lleva A convertirse En un pedófilo Y admite Que cuando tortura A un niño Siente más placer sexual En 1991 Luis Alfredo Garavito Cubillos Ordenó a unos sicarios Asesinar a una persona Que abusó sexualmente De él Empezó sus crímenes A la edad De 35 años En 1992 Y fue capturado A los 42 años De edad En 1999 Su actividad criminal Duró del 4 de octubre De 1992 Al 22 de abril De 1999 Cometió delitos En varios departamentos De Colombia Valles del Cauca Boyacá Meta Quindío Rizaralda Cundinamarca Nariño Huila Caquetá Antioquía Y Caldas Y en 1998 Cometió crímenes En Ecuador En 2016 John Sistiaga Le hizo una entrevista Para el programa De televisión Tabú Relató que tenía Como profesión Vendedor ambulante Y que vivía De eso Su condena Se cumpliría Hasta el año 2039 Con edad De 82 años Pero lo más probable Es que salga De la cárcel En el año 2023 En libertad Condicional A la edad De 66 años Porque se cumplirían Las tres quintas Partes De su pena Máxima De 40 años De cárcel Que serían 24 Tendría Rebaja De penas Por buen Comportamiento Colaboración Con la justicia Sentencia Anticipada Confesión Trabajo Y estudio No obstante La fiscalía Colombiana Intenta evitar Su escarcelación Prematura En Ecuador Fue condenado A 22 años De cárcel Se sabe Que varias ocasiones Ha intentado Sucedarse Dentro de la cárcel De Valledupar Golpeando Su cabeza Contra las rejas De su celda Está Aislado De los demás Internos De la cárcel Y tiene Seis horas De permiso Para poder Usar un teléfono El 10 de marzo De 2020 Garavito Fue diagnosticado Con leucemia Y según varias fuentes Su enfermedad Estaría cada vez Agravándose El jueves 22 de abril De 1999 En una zona rural De Villa Vicencio Meta Fue capturado Cuando salía Al final de la tarde De un potrero En la periferia De esta municipalidad Horas antes Garavito Había raptado A un menor Al que pretendía Abusar sexualmente Y luego asesinar Un indigente Que se encontraba En la zona Escuchó los gritos De auxilio Del menor Y se acercó Al ver la escena Atacó a Garavito Con piedras Obligándolo A huir El indigente Liberó al niño El cual Pudo llegar A una vivienda Donde lo auxiliaron Y llamaron A la policía nacional Después de que El niño Contó lo ocurrido Se inició La búsqueda Por una brigada Con múltiples Efectivos policiales En la zona Usando vehículos Oficiales Taxis Y particulares Recorriendo la zona Varias horas El hombre Salió del monte Caminando Y fue identificado Por el niño E interceptado Por los policías En ese entonces Fue capturado Y conducido Al comando De policía Donde manifestó Llamarse Bonifacio Morera Morera Liscano Con ese Nombre Se inició La investigación Penal Sobre la presunta Tentativa De acceso Carnal Sobre el menor En Junio De 1999 El equipo Interdisciplinario Del CTI De la Fiscalía Evaluaron Los casos Y establecieron Que el sospechoso Principal Era Luis Alfredo Garavito Al intervenir Otras secciones Permitieron establecer Que ya se sabía Que era el asesino Serial Y también Que ya estaba Capturado Desde semanas Atrás El jueves 28 de octubre De 1999 La fiscal Lili Naranjo Y el investigador Aldemar Durán Indagan A Garavito Quien desconocía La investigación Que sobre él Se cernía Y se le interroga Sobre otros casos Indagatoria Que duró Cerca de 8 O 9 Horas Durante las cuales El asesino Terminó confesando Los homicidios Sobre los que Se le había preguntado Gracias a las pruebas Recogidas por la Fiscalía Y a su posterior confesión Se estableció Que Garavito Cubillos Es responsable No solo De la muerte De un menor En Tunja En el año 1996 El niño Se llamaba Ronald Delgado Quintero Y tenía 11 años De edad Y estando En la capital De Boyacá Se hizo pasar Como discapacitado Usando muletas Y gafas Sino que también Del homicidio De tres niños De Génova Y de otros 172 crímenes Cometidos contra menores En 11 departamentos De Colombia Luis Alfredo Garavito Según los psicólogos Efectúa Ataques sexuales Contra menores De edad Pues de infante Fue tratado Con mucha represión Por parte De sus progenitores Y fue víctima De ataques sexuales Por personas Que en confianza Eran allegados A la casa materna Eventos que le marcaron Y se agravaron Con el paso De los años Hasta que empezó A perfilar Su predilección sexual Por infantes Años después De estar agrediendo Sexualmente Asesinó Al primer niño En Jamundí Valle de Cauca En octubre De 1992 En varias publicaciones Documentales Y entrevistas Realizadas Garavito confesó Haber cometido Muchos asesinatos Al perpetrar Cada crimen Garavito se tomaba Desde un sorbo Hasta media botella De aguardiente O brandy Luego llevaba Sus víctimas A zonas apartadas Tras haberlas analizado Y allí Después de amedrentarlos Con un cuchillo Empezaba el ritual Con el cual Asesinó A cientos de niños Los investigadores Dicen Que mientras abusaba De cada niño Les iba propinando Puñaladas Entre otras aberraciones Y finalmente Le hacía Una cortada profunda En el vientre O el pecho Para que se desangrara E incluso Los degollaba En algunos casos Puntuales Relató Cómo sucedieron Los hechos Voy al hotel A las 9 de la noche Empiezo a sentir Esa fuerza extraña Que me domina Saco el cuchillo Consigo Unas cabullas Llevo licor Y me dispongo A andar Por las diferentes Calles aledañas A la galería Había un niño Llamado Julián Pinto Cerca Él estudiaba En el Sena Donde había ido A vender Ambientadores El año pasado Estaba vendiendo Tintos Le hablo Lo convenzo Para que me acompañe Deja su termo Y se va conmigo Lo introduzco Al cañadusal Lo amarro Lo acaricio Y después lo violo Julián Pinto grita Lo acaricio Él sigue gritando Y posteriormente Lo mato Me acuerdo tanto De ese niño Por esa situación En ese sitio Hay una cruz Regreso para el pueblo Y de un momento a otro Siento una voz Que me dice Eres un miserable No vales nada Regresé Y miré Lo que había hecho En ese momento Me arrodillé Me arrepentí Y enterré el cuchillo Practiqué ritos satánicos Con los menores Que asesiné Lo hice a mi manera Pero no quiero explicar Cómo lo hice Yo hice un pacto Con el diablo El 10 de marzo de 2020 Garavito fue trasladado Al hospital Rosario Pumarejo De López En Valle Dupar Por un cuadro De leucemia No especificado El pasado 6 de julio De 2021 Se aprobó La cadena perpetua Para asesinos Y abusadores sexuales De niños y niñas En Colombia La cual No se aplicará A Garavito Porque las leyes En Colombia No son retroactivas Puesto 1 Harold Shipman Harold Frederick Shipman Nacido el 14 de enero Nacido el 14 de enero Fue un médico británico Acusado de matar A más de 200 De sus pacientes Corroborado solamente En 15 de ellos En primera instancia Y más tarde Elevado a 218 Es conocido por ser Uno de los peores asesinos En serie De la historia moderna Si no el peor En el año 2000 Shipman Fue condenado A mil años de prisión Con cadenas perpetuas Consecutivas Por los asesinatos De 15 de sus pacientes Después del juicio La policía Siguió investigando Los archivos Del doctor Shipman O como lo apodaron Posteriormente El doctor muerte Ya que se estimaba Que Shipman Podría haber Llegado a matar A 215 pacientes Y ser autor De más de 1500 Homicidios De los cuales El 80% De ellos Tenían como víctimas A mujeres También las edades De las víctimas Suponían un enigma Para la policía Ya que la persona Más joven Que Shipman Había matado De entre los 15 Casos corroborados Era Peter Lewis De 41 años de edad Finalmente Se cerró la investigación Con el número oficial De 218 asesinatos Muchas de las legislaciones Británicas Sobre medicina Y cuidado médico Fueron modificadas Notablemente Como resultado Directo e indirecto De los crímenes De Shipman Es el único médico Británico Que ha sido declarado Culpable De asesinar A sus pacientes Aunque otros médicos Han sido absueltos De crímenes similares O condenados Por cargos menores Shipman Murió el 13 de enero Del 2004 Un día antes De su cumpleaños Número 58 Ahorcándose En su celda En la prisión De Wakefield Harold Frederick Shipman De origen judío Nació en el condado De Bestwood En Nottingham Inglaterra Era el segundo De los cuatro hijos De Harold Frederick Shipman Un conductor de camiones Y Vera Brittan Sus padres De clase obrera Eran metodistas Devotos Al crecer Shipman Demostró ser un excelente Jugador de rugby En las ligas juveniles Se destacó Como corredor Y en su último año En la escuela Sirvió como vicecapitán Del equipo de atletismo Shipman Estaba particularmente Unido a su madre Que murió de cáncer De pulmón Cuando tenía 17 años De hecho La muerte de su madre Devino De una manera Muy similar A lo que más tarde Se convirtió En su propio Modus operandi En la última etapa De su enfermedad Ella recibía La morfina Suministrada En casa Por un médico El 5 de noviembre De 1966 Shipman Se casó Con Prime Rose May Oxtoby Tuvieron cuatro hijos Shipman Estudió medicina En la escuela De medicina De Leeds Y se graduó En 1970 Comenzó A trabajar En Bond Frack General Infirmary Y en 1974 Obtuvo su primer puesto Como médico general En el centro médico Abraham Ombroth Al oeste De Yorkshire En 1975 Fue capturado Falsificando Prescripciones De Petidina Para su propio uso Le multaron Con 600 libras Y fue obligado A asistir A una clínica De rehabilitación De drogas En York Fue médico De cabecera En el centro médico De Donnybrook Ubicado En Hyde Cerca de Manchester En 1977 Shipman Continuó Trabajando Como médico En Hyde Durante la década De los 80 Hasta que En 1993 Fundó su propia clínica En Market Street Deviniendo Como un miembro Respetado Dentro de la comunidad En marzo de 1998 La doctora Linda Reynolds Que trabajaba En la clínica Brook Surgery De Hyde Justo en frente De la clínica De Shipman Fue a visitar A John Pollard El coronel Del distrito De South Manchester Preocupada Por los altos Índices de mortalidad Entre los pacientes De Shipman En particular Destacaba El gran número De incineraciones Realizadas De ex pacientes De Shipman En su mayoría Mujeres mayores El caso Fue tomado En consideración Por la policía Quien no tuvo En primera instancia Suficientes pruebas Como para arrestar A Shipman Y levantar cargos Contra él En la investigación Posterior Sobre los crímenes De Shipman Culparían a la policía Por asignar Oficiales inexpertos Al caso Entre el 17 de abril De 1998 Cuando la policía Abandonó La investigación Y la eventual Detención De Shipman Este mató A tres personas más La última Fue Kathleen Grandy Una anciana De Hyde El 24 de junio De 1998 Murió En su casa La última persona En verla Con vida Había sido El doctor Shipman Quien luego Firmaría Su certificado De defunción La hija de Grandy La abogada Angela Woodruff Quedó consternada Cuando el abogado De su madre Ryan Burgers Le informó Que la última Voluntad de su madre Había sido Desheredarla Donando el total De su herencia 386.000 libras Esterlinas A Harold Shipman Woodruff Denunció El hecho En la policía El cuerpo De Grandy Fue exhumado Y examinado Y se le encontraron Niveles elevados De morfina Con estas pruebas Shipman Fue finalmente Arrestado El 7 de septiembre De 1998 Tras este suceso La policía Comenzó A examinar Otros fallecimientos Certificados Por Shipman Y elaboró Una lista De 15 muertes Sujetas A investigación En los 15 casos Hubo sobredosis De morfina Y los certificados De defunción Estaban firmados Por el doctor Shipman El juicio De Shipman Cuyo juez Fue Mr. Forbes Comenzó El 5 de octubre De 1999 Shipman Fue procesado Por las muertes De Mary West Irene Turner Lizzie Adams Jean Lilly Ivy Lomas Germaine Ankra Muriel Grimshaw Marie Quinn Kathleen Wokstapp Bianca Pornfret Naomi Nuttal Pamela Hellyer Maureen 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 Winifred Mellor Joanna Amelia Y Kathleen Grandy Ocurridas entre 1995 Y 1998 El jurado Deliberó 6 días Y Shipman Fue condenado El 31 de enero De 2000 Por el asesinato De 15 de sus pacientes A los que mató Con inyecciones Letales De morfina El juez Lo condenó A 15 cadenas Perpetuas Consecutivas Y recomendó Que nunca Fuese liberado Dos años después El entonces Secretario De gobierno David Blunkett Aceptó la sentencia Justo meses Antes de que El gobierno Británico Perdiera el poder De fijar Las sentencias Mínimas De los asesinos En febrero de 2002 Harold Shipman Fue expulsado Del Registro Nacional De Médicos Británicos Shipman Negó insistentemente Su culpabilidad Y nunca hizo Declaraciones Sobre sus actos Su defensa Intentó En vano Que no se le procesara Por el asesinato De la señora Grandy Alegando Que no había Motivos suficientes Para inculpar A Shipman Su esposa Prem Rose Mantuvo firmemente La inocencia De su esposo Incluso después De su condena Shipman Es el único médico En la historia De la medicina Británica Encontrado culpable De asesinar A sus pacientes Como dijimos El doctor John Brodkin Adams Fue acusado En 1957 De haber matado A 160 De sus pacientes Durante un periodo De 10 años Y posiblemente Fue un antecedente Para Shipman Pero fue absuelto Shipman Shipman se ahorcó En su celda En la prisión De Wakefield A las 6.20 El 13 de enero De 2004 En vísperas De su cumpleaños Número 58 Y fue declarado Muerto A las 8 y 10 Una declaración Del servicio penitenciario Indicaba Que Shipman Se había colgado De las barras De la ventana De su celda Usando sábanas Algunos tabloides Británicos Expresaron alegría Por su suicidio Y alentaron A otros asesinos En serie A seguir su ejemplo The Sun Fue criticado Por publicar La noticia En su página Principal En tono festivo Se podía leer Ship Ship Hooray Sin embargo Las familias De las víctimas Expresaron su decepción Dado que Con la muerte De Shipman Nunca obtendrían La respuesta Al porqué De los asesinatos De sus pacientes El secretario Del interior David Blanket Señaló Que la celebración Era tentadora Diciendo Te despiertas Y recibes Una noticia Diciéndote Que Shipman Se ha ahorcado Y piensas Es demasiado pronto Para celebrar Y entonces Descubres Que todo el mundo Está muy molesto Con él El motivo Del suicidio De Shipman Nunca se aclaró Aunque según informes Él había dicho A su oficial De libertad condicional Que estaba considerando Suicidarse Para lograr La seguridad financiera De su esposa Después de que Le despojaran De su pensión Del National Health Service Primrose Shipman Recibió Una pensión Completa A la que No habría tenido Derecho Si Shipman Hubiera cumplido Los 60 años De edad El estudioso De perfiles Del FBI John Douglas Ha afirmado Que los asesinos En serie Están obsesionados Con la manipulación Y el control Y que suicidarse En la cárcel Bajo custodia policial Es su gesto Final de control Esta fue la lista De los 10 peores Asesinos Seriales De la historia Te preguntamos ¿Los conocías A todos? ¿Cuál de ellos Es el que más Te ha impactado? Te leo en los comentarios Y prometo Responderles A todos Para los que desean Ver la lista Desde el décimo Al sexto Les dejamos el link En la descripción De este video También allí Te dejamos los enlaces A los documentales Sobre asesinos Seriales argentinos Que hemos realizado En nuestro canal Para que puedas ver Todos los videos No te pierdas Los próximos episodios De los archivos Del terror Muy pronto En nuestro canal Si te gustan Nuestros videos Dejanos un like Y suscríbete Al canal Para no perderte Nada de lo que vendrá Muchas gracias Dejanos un like